Bueno, desde 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el día internacional de las personas con discapacidad. Este es un día donde en todo el mundo visibilizamos, concientizamos sobre los derechos del colectivo de las personas con discapacidad. Este año 3 de diciembre cayó domingo, entonces elegimos este día martes 5 para poder convocarnos desde el Observatorio de Discapacidad como colectivo, organizaciones, personas con discapacidad para poder comentar qué es lo que sucede con el acceso al trabajo, a la justicia, a la salud, a la educación, a todo lo que hace una vida digna para las personas con discapacidad. El año pasado estuvimos hablando de interseccionalidad y este año hablamos sobre capacitismo. Exigimos y queremos una justicia anticapacitista para poder garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad de la provincia de Mendoza. Somos un grupo que estamos organizando cosas para las personas con discapacidad, buscando los derechos cuáles no se han respetado y que tengamos más accesibilidad para las escuelas, para una vivienda digna, para trabajar, para poder tener un lugar más y un espacio y para no, no solo se nos vea como personas con discapacidad, sino que se nos vean capaces y que tenemos y que somos capaces de hacer muchas cosas y a la vez dejar algo para las personas que vienen con discapacidad y que hace muchísimos años que esto se viene peleando y hasta el día de hoy seguimos estando, sabiendo que hay una ley, pero la ley está, el número, pero no se respeta, ni de parte del gobierno, ni de la justicia, ni del Estado, ni de nada. Estuvimos acompañados por la Fundación Puente de Letras, que trabaja la accesibilidad cognitiva, por el foro, por la plena implementación de la ley de salud mental, junto al licenciado Gabriel Chicone, nos acompañó el arquitecto del Colegio de Arquitectos, Carlos Alonso, especialista en diseño universal, también nos estuvieron acompañando desde el Colegio de Trabajo Social, el sindicato de ATE, el sindicato de medios gráficos que siempre nos ha acompañado, representantes de las acompañantes terapéuticas, como es Florencia Polo, el movimiento Evita, la organización feminista Sois Nosotras, con quienes todo el año trabajamos de manera en conjunta, de manera transversal la temática de la discapacidad.